hola hola y bienvenidos nuevamente a todos ustedes en este mi canal para todos aquellos ustedes que aún no me conocen permíteme presentarme mi nombre es Yulisa Rodas soy agente de bienes raíces en el estado de la florida y el día de hoy te quiero mostrar esta propiedad esta hermosa casa que está ubicada en el área de St. Peterport solamente a cinco minutos de las playas de las famosas playas de St. Pete estamos más o menos como a unos 10 minutos del centro del downtown que es de St. Peterport déjame comentarte que esta propiedad es una casa de 1200 square feet pie cuadrados esta es una propiedad de tres dormitorios con dos baños completos la propiedad está hecha exteriormente de concreto y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.